suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la rueda de prensa que ha dado xavi hoy previa al partidazo de mañana del clásico barcelona contra real madrid xavi ha pegado una vacilada tremenda la caverna se ha reído en sus caras y ha jugado al despiste como un auténtico maestro vamos a por ello pues bien esto fue lo más destacado la rueda de prensa que acaba de dar xavi previa al clásico de mañana barcelona contra real madrid pregunta sobre el partido xavi contestó para nosotros representa mucho es el partido que todo el mundo quiere jugar llegamos bien significaría un golpe de moral y de confianza y adelantaríamos a un rival directo es un partido trascendente un partido muy importante con un compromiso tremendo todo el mundo quiere jugar y se quiere probar aquí se confirma primer bombazo xavi ya está dando pistas sobre la lista de convocados de mañana como sabemos hoy pues ha habido sorpresa en entrenamiento y todos los jugadores lesionados rafinha pedri lewandowski de jong pues han entrenado han entrenado con el grupo sobre los lesionados y aquí xavi pues lo confirma a mí también me ha sorprendido jugadores que igual descartábamos quieren estar tienen mejores sensaciones y veremos mañana cómo están hay que esperar a ver la lista mañana para ver esta tarde cómo se han sentido después del entrenamiento que todos estén con ganas de estar disponibles es fantástico sobre pedri todos tienen sensaciones buenas y quieren estar pero el staff y el cuerpo médico no queremos forzar a nadie quieren estar por compromiso pero veremos mañana decideremos sobre lewandowski él está bien no adelantaré la alineación ni pistas él está bien y mañana decidiré sobre cancelo o araujo para parar a vinicius aquí xavi confirma otro bombazo que el que va a estar preparado para parar a vinicius pues va a ser cancelo y no araujo como en los últimos clásicos tenemos a cancelo para parar a vinicius es su posición natural mañana veremos tendremos varias alternativas y decidiremos sobre pedri xavi contestó todos tienen sensaciones buenas y quieren estar pero el staff y el cuerpo médico decidirá mañana sobre gil manzano ojo a esta pregunta me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y cuanto menos hablemos de él mejor esa sorteo esto no sea vaya en directa tremendo el zasca de xavi a los que han elegido el árbitro del clásico sobre los jóvenes pues jugarán los que estén mejor y los que estén al 100% lo que no podemos exponer a alguien que no lo esté hoy se han sentido bien y veremos mañana sobre el madrid ha cambiado el dibujo respecto al año pasado vinicius y rodrigo se desmarcan con mucha facilidad y eso y es lo que hay que vigilar sobre los clásicos pues la obligación es la misma para los dos clubs están está al 50% no hay ningún favorito casi nunca no puedes vaticinar nada por mi experiencia el clásico es imprevisible y aquí pues estoy completamente de acuerdo con xavi sobre el público xavi contestó se prevé un lleno en montjuic y la afición está de 10 desde hace tiempo y es un partido donde la afición no va a fallar sobre victorias consecutivas es una motivación más hacer este récord nos estamos sintiendo muy bien en montjuic sobre las faltas hay un orden de faltas de corners de penaltis de faltas laterales y es un orden que se tiene que obedecer al final los jugadores son humanos hablan y se puede dejar otro orden pero hay un orden que prepara muy bien sergio alegre sobre yo cancelo no es falta de confianza sus pérdidas se siente importante y útil y se y se atreve pero hay que minimizar las pérdidas abajo hay que atreverse pero más arriba a mí me parece la verdad es que las críticas a yo cancelo me parecen sinceramente injustas sobre orio romeo pues oriol como todos los medios hay que estar muy pendiente tendremos una manera de atacar muy claro y una manera de defender es el madrid descuelga estos dos o tres jugadores y hay que estar muy atentos las trans las transiciones es lo que más aprovecha el madrid y habrá que estar muy atentos sobre joao félix pregunta muy importante xavi contestó no sabía que no le ha marcado al madrid es un buen es un buen momento mañana para él y para todos joao se adapta mucho a la posición que queremos es su posición ideal no lo veo como como un 9 puro ni como un medio puro es su posición ideal y en la que se encuentra más cómodo pregunta muy importante sobre robert lewandowski de jong si están al cien por cien no hay problema para que jueguen pues xavi está sigue jugando al despiste hasta el último hasta el último minuto brutal la rueda de prensa de xavi referente al partidazo de mañana del clásico creo que va a ser un partido bastante igualado pero la clave va a estar en controlar sobre todo a bellingham y a vinicius si el barça logra anular a bellingham y a vinicius ganaremos seguramente el clásico de mañana pero sin lugar a dudas el verdadero bombazo de la previa del clásico es el juego al despiste de xavi el entrenador del barcelona no quiso dar la lista de convocados para el partidazo de mañana sin embargo todos sabemos y salvo sorpresa todos los jugadores que estaban lesionados van a entrar mañana en la lista de convocados en el partido contra real madrid y ahora vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos pues bien como estáis viendo aquí pese a que el barça seguramente va a convocar mañana a los jugadores que estaban lesionados pues no van a ser titulares y alguno de ellos pues va a jugar en la segunda parte terstegen en la portería joao cancelo lateral derecho aquí viene en mi opinión el primer bombazo como sabemos en los anteriores clásicos pues quien se encargaba de frenar a vinicius era araujo pues en este caso lo va a hacer joao cancelo yo creo que es capaz de hacerlo con creces pareja de centrales va a estar ronald araujo acompañado con christensen y lateral izquierdo como no estará alejandro valde como pivote va a jugar el gran orio romeu acompañado de ilka y gundo gan en el centro del campo aquí viene el segundo bombazo mañana seguramente fermín lópez va a ser titular pero jugará de falso centro campista es decir en la mayor de los partidos va a jugar como media punta como lo hizo en el pasado en el anterior partido de champions contra el sáktar la min llamar será titular mañana de jugará con toda seguridad en la banda derecha en la banda izquierda también como falso media punta va a jugar joao félix que está completamente recuperado del golpe que sufrió en el partido de champions y en el ataque como punta va a jugar farran torres en el sitio de robe levandosi como sabemos aunque mañana va a ser convocado con tal seguridad por no va a ser titular y va a entrar en la segunda parte pues bien como habéis visto pese a que levandosi y compañía no va a ser titulares mañana no deja de ser una brutal alineación con la niña enfermira y compañía que va a ser capaz de aplastar mañana a real madrid en el clásico esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el real madrid mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos